Inventario 17BE2314 corresponde a un vehículo SEAT Ibiza modelo 2012 color gris Presenta daño en la parte frontal Su fascia delantera se encuentra rota, las rejillas de la fascia dañadas Su refuerzo de fascia doblado, su marco radiador roto, el cofre dañado Alcanzamos a ver su radiador, condensador doblados La tolva de su ventilador roto, pasamos a la parte del motor aparentemente completo Cuenta con su batería, portafiltro, computadora, depósito Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placaceros, rines con tapones, sus llantas un 40% de vida La salpicadera ligeramente doblada, el parabrisas en buenas condiciones Puertas no se alcanzan a ver dañadas, igual que su espejo Pasamos al interior, vestiduras de tela, su parrilla rota El vehículo es estándar, cuenta con su módulo de estéreo original Las dos bolsas frontales activadas, la de volante y la de tablero En el interior cuenta con sus tapetes El vehículo enciende correctamente Cuenta con Cuenta con 91.392 kilómetros Se queda encendido el testigo de la dirección y el de las bolsas de aire Cuenta con una llave control, la llave en buenas condiciones Pasamos al interior, vestiduras sucias Cuenta con su antena Parte trasera Facia rayada, cuenta con sus calaveras Tapa cajuela con sus emblemas Interior de la cajuela Alcanzamos a ver la pedacera de su marco radiador De sus faros Cuenta con sus accesorios, su gato, su llave, su llanta de refacción Y unos cables Pasamos a su costado derecho Puertas ligeramente rayadas Llantas 30% de vida Espejo derecho completo Talpicadera tallada